¿Nombre? Hola, yo soy Melisa Rojas. Perfil. Otro perfil. A la partecita. ¿De verdad vas a hacer esto aquí? Ha estado muchas vueltas esa vez que te marqué desde que nunca me contestaste. ¿Te fuiste con él? Claro que no. Fui con los del equipo a echar una chela y por eso llegué tarde, es todo. ¿Y él fue? No. O sea, sí, todos fueron. Todos fuimos. ¿Cuántas veces menos lo viste? O sea, bájalo. ¿Qué te lo cogiste? Más. Miguel, ¿cuándo vas a sacar tu prójimo de eso? Dime algo, Manuela, no mames, ¿qué pedo, güey? ¿Qué mierdas quieres que te diga? ¿Quieres que me vaya? Me la hago. ¿Eh? Voy a la verga. ¿Para qué te puedas coger a tu pinche negro? Sin tu noviacita esa de mierda mandándote mensajes todo el puto tiempo. La tormenta ya se viene, todo el mundo dice que este tipo es muy peligroso y yo ya me quiero ir. Soy una fanática de la noche. Soy una nochera. ¿Tú crees que podríamos estar juntos? ¡Vete! 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 ¡Vete a mi! Tengo que protegerme. Y tú tienes que hacer lo mismo. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. ¿Por qué no? Tengo que protegerme.